Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Roman Berube2 y hoy os traigo Footstar. ¿Qué es Footstar? Bueno, yo para mí es la oportunidad que me estabais pidiendo muchísimos, que hiciera un tutorial de cómo empezar en Ultimate Team desde el principio, gente que no sabe ponerle un contrato a un jugador porque se le han acabado y los acaba tirando, gente que me pregunta sobre la compenetración o sobre las tarjetas de química de los jugadores, bueno, pues aquí vais a poder aprender todo esto y en directo de la mano de jugadores que saben mucho de Ultimate Team, otros que no saben tanto de Ultimate Team, pesa incluso llegar a ser jugadores profesionales, hay dos jugadores profesionales en este torneo de estas seis personas, dos son jugadores profesionales y el caso más concreto en el de Marc Arisa, que era gracioso como ver que decía que la compenetración de los jugadores y demás daba igual, bueno, pues vamos a ver lo que le pasó en ese primer partido. Sí, 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 desde luego, además nos encanta responder cualquier duda que tengáis incluso del funcionamiento de Foot, de que no sabéis exactamente cómo funciona lo de la química, no sabéis cómo funcionan ciertos aspectos del juego, pues sin ningún problema los vamos a solucionar. ¿Qué choques, qué colisiones se producen en las próximas jornadas? Porque tú decías antes que esto de la compenetración, tú no acabas de atirar igual. Para mí no, para mí no es algo muy esencial, para mucha gente sí, siempre, tengo compenetración química, no sé qué, la misma liga, la misma posición, yo he conseguido ganar a gente con compenetración 100 y mi equipo con compenetración 20, o sea que para mí no me parece algo súper importante, pero bueno, igual luego me trago mis palabras. Para dejarla en el centro, remate tremendo y golazo de Puyfit que pone el 4-0 en el marcador. La defensa de Marcarisa súper desestructurada, estaba solísimo el delantero de Puyfit y yo creo, no sé, ahora se lo preguntaremos a Marcarisa, yo creo que sí que ha afectado, aparte de la compenetración con el mando, la compenetración de los jugadores. Marcarisa, ¿tú has notado desajustes? ¿Veías que los pases te iban peor? ¿O todavía hace falta algún partido para convencerte? Yo para mí, claro, es que tampoco lo puedo decirte al 100%, ¿no? Pero sí que había visto cosas un poco raras, pero bueno, creo que con un poco de adaptación más al mando hubiera sido otra cosa, pero bueno, que no puedo desmenecer porque ha sido mucho mejor y seguramente aunque esto me hubiera jugado, me hubiese ganado. Bueno, tenemos que estar perdidos también de esa química. ¿Qué opinas ahora, ya pasado este tiempo de la química? ¿Qué tienes que decirnos después de ver cómo a la hora de presionar, sus jugadores presionaban con mucha soltura, los tuyos parecían tener patas de palo, parches en el ojo? No, sí que parecía que en algunos pases daba un típico pase a un metro y hacía un pase horrible y en defensa como que presionaba un poco más el equipo suyo automáticamente, ¿no? Realmente. Sí. Y era un poco más difícil que era el juego, pero bueno, ya te digo, habrá que ir viéndolo. De momento sigo en mis 13, aunque me he metido 4. Bueno, pues ya habéis visto. 4, 4 goles que le meten y estamos hablando de un jugador profesional. O sea, no estamos hablando de una persona que, bueno, si me los meten a mí, pues dices, bueno, vale, no, no, estamos hablando de... Por eso es muy importante no solo saber jugar a Ultimate Team, sino pues todos los entresijos que conlleven, ¿no? Porque fijaros que después de varias, de, bueno, pues un par de jornadas con resultados negativos, ¿no? Porque el siguiente, si no me equivoco, empató. Bueno, pues al siguiente ya empecé a pensar que, hostia, que algo de Kimi que igual sí que necesitaba su equipo, ¿no? Bueno, y bueno, fijaros, fijaros en el resultado. Podemos una victoria o un empate. Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué pasa en este partido, pero antes yo creo que podemos ir, vamos a ver qué tiene Marc. Bueno, el que tiene Marc, porque Marc ha hecho una evolución muy curiosa del no creo para nada en la química, al tengo un equipo muy compenetrado y me dejo en el banquillo incluso a algún jugador. Bueno, Marc, ¿qué sorpresa nos traes? Sí, la verdad es que, bueno, viendo mi nivel horrible he pensado ya, ya creo en la química, que creo todo lo que sea posible, y sinceramente solo he cambiado el medio centro defensivo y al ofensivo. Veo que tienes aquí a De Bruyne, que es un jugador que antes... De acción, se convierte Rafitita, el hombre de hielo ante la cámara, que ni siquiera nos tiró una sonrisita, y consigue anotar el primero de este partido, y bueno, Marc ya la ha cambiado de la cara, ya está más contento, de hecho, bueno, no vamos a liarla. Y si no me equivoco, ha marcado con el central, además. Y en apenas unos minutos ha conseguido anotar dos goles a un DCP que se está poniendo un tanto nervioso, tiene que empezar a combinar todo. Y bueno, pues hemos terminado con este primer partido de la jornada 3, y bueno, un resultado de 7 a 1 a favor de un Marc Aliza que, como bien ha dicho, ha venido a arrasar, ha venido a reivindicarse. Así es que ya sabéis, bueno, esto es la oportunidad, es un torneo creado por la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional, no es ningún torneillo de tal, sino es un título oficial, ¿no? Y el que gane de estos 6 se convertirá en el primer ganador del primer torneo de Ultimate Team, de Footstar, ¿vale? Así es que, nada, os esperamos esta noche, todos los lunes, ¿vale? Pero este lunes también, a las 9 de la noche, en directo, en www.footstar.es, os esperamos ahí, así es que yo estaré también ahí, como público, por supuesto, pues viendo, intentando aprender un poquito de, pues de los mejores, ¿vale? Así es que nos vemos allí, un saludito, y adiós, adiós. ¡Gracias!